Hola, soy Gaby y hoy les enseño algunas compras. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar una serie de compritas que hice para algunos proyectos que tenía de encargo y pues algunos gustitos y algunas cosas que ya me hacían falta. Vamos a empezar con estos pinceles. Los compré en la parisina y me gustaron porque son como delgaditos. Tengo muchas ganas de seguir haciendo acuarela y seguir aprendiendo algunas otras técnicas y estos me parecieron que son delgaditos y pues me pueden servir para eso. Son de diferentes medidas. Son cuatro, creo, cuatro o cinco pinceles. Me parece que me van a servir bastante bien. No salieron muy caros, no recuerdo el precio, pero pues además de este modelo había de otros modelos de pinceles. También compré esta pasta DAS. Esta la compré en la LUME. Tengo, no sé si han visto algún video que tengo en el canal del Adornos de Navidad con estas pastas. Si quieren aquí se los dejo para que vayan a verlo. Compré también plastilita porque la mía se me acabó y esta la utilizo para hacer con los esténciles y dejar textura. Compré estas etiquetas que estaban rebajadas, me gustaron mucho. Yo creo que estas sirven más bien como para Halloween, perdón, para el Día del Amor y la Amistad, pero bueno, me las traje. Compré, compré este suaje que me fascinó. Tengo, a mí me gustan las mariposas, pero tengo algunas clientas y algunas personas cercanas que les encantan las mariposas. Y seguido me piden proyectos con mariposas. Entonces compré este suaje para troquelar mariposas y vean qué hermosísima. Si ya vieron mi video de las tarjetas, ahí está utilizada esta mariposa. Se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo. Y también les voy a enseñar algunos otros suajes que se hacen con este, con este suaje, con este troquel. Vean esta mariposita pequeñitita. Y bueno, hice este, traté de troquelar este como esquina de florecitas, pero está como muy intrincado. Entonces el primero pues no pude, en el segundo ya pude con él. Les pongo una lata de, un recorte de una lata de refresco o de bebida en la parte de abajo del troquel para que ayude a hacer el corte. Sé que hay una base, yo no la tengo, pero bueno, con eso yo me ayudo para hacer el corte que quede bien porque son muy intrincados esos suajecitos. En el centro también compré estos otros pinceles en una de las papelerías que están ahí sobre la calle de República del Salvador. Y estos me encantan porque son como de nylon o como, las cerdas son acrílicas, pero son muy muy suavecitas y me sirven muy bien para lo que es el decoupage. Vienen como seis brochitas o seis pinceles, son planitos y de diferentes medidas, los dos chiquitos son de la misma medida. Ya mis pinceles estaban súper feos, entonces por eso invertí ahorita en pinceles. También compré una cinta doble cara que es de marca LIDER y la compré en una papelería también ahí en la calle de República del Salvador, en el centro de la Ciudad de México. En Parísina también compré estos imanes, tengo idea de hacer algunas cosas o encuadernaciones con cierre de imán, entonces pues ando buscando ahí unos imáncitos que me gusten. Sé que venden unos muy pequeñitos, pero quiero utilizar una opción más económica y que sea de fácil acceso para que puedan conseguir los materiales. Y compré estos brochecitos, no sé cómo se llaman, son para cerrar bolsitas y hay veces que me encargan así los memorias o los gato, que les voy a dejar los enlaces para que vayan a ver estos videos de cómo los hice. Y la bolsita la cierro con estos brochecitos que también se utilizan como para las chamarras o así. Entonces me compré una bolsita, son realmente económicos y trae bastantes. Y en Fantasias Miguel me compré esta tira de imán, estas patitas que son como para alguna cajita de estilo así medio vintage. Están muy bonitas las patitas, me gustan mucho, no las he utilizado, aunque ya hice algunas cajas. Este, no las he utilizado en ninguna, voy a buscar alguna que sea en especial que pueda utilizar estas patitas. Lo que estaba ahí tratando de ver es si era metal, creo que no es metal, es como una pasta o algo ahí como de color metalizado. Y no sé qué tan durables sean, cuando son de metal pues sabes que no se van a romper, pero algunas piezas que están hechas así con pasta se rompen fácilmente. Entonces pues bueno, pues hay que probarlas a ver. A ver qué pasa, también estas manijitas que realmente están muy lindas, pero no tienen hoyito para sujetarla en los cajoncitos. Yo supongo que nada más se pega. Entonces pues también voy a hacer pruebas para ver con qué se puede pegar y... Y con qué se pueden utilizar. Y compré estas etiquetas de abecedario que son en color como cafecito, como craft, que me encantan. Y las, les pongo puntitos y así, las utilizo en varias cosas. Y bueno, no sé si conozcan a Chío de la cropería. Ella hizo una venta de sus materiales y pues yo hice algunas compras. Compré ese sello de cerecitas que me encanta que ahora que soy del equipo de cerecitas, pues me gusta mucho. Es esténcil de maderita que pues como ya estamos cerca de la época navideña, pues puede servir muy bonito para hacer algunos proyectos. Es como si fuera un pedazo de madera. Y este esténcil se utiliza con la pasta. Y pues vamos a hacer algunas pruebas a ver cómo queda. Y también compré con ella unos sellitos de letritas que son como si fueran de un diccionario. Está la palabra en inglés. Creo que hay una que dice happy, otra que dice family o algo así. Y está así como la descripción del concepto que quiere decir. Están muy bonitos. También compré papeles. Ya los estuve utilizando porque tuve un encargo de cajitas. Si no han visto las cajitas, vayan a ver en mi Instagram. Ahí tengo pues todas las cajitas que he estado haciendo y que me han encargado. Entonces compré papelitos para hacer cajitas para algunos otros proyectos a ver qué se me ocurre más. Y aquí también tengo algunas compras que hice con Isa. Es Isa de crea y organiza con Isa. Así la pueden buscar. Ventas crea y organiza con Isa. En Facebook ella pues hace sus ventas creo cada lunes o algo así. Y pueden ahí ver qué es lo que ella vende. Yo le encargué desde hace tiempo que me consiguiera estas cuchillas. Porque ha sido difícil conseguirlas. Porque como Wear Memory Keeper sacó otros modelos de Cizayas. Entonces ha sido un poco difícil conseguirlas. Pero bueno ya me las consiguió para esta guillotina o para que esta Cizaya. Y pues ya las tengo. Compré también esta tinta blanca de pigmento. Ya también la vieron en el video de las tarjetas. Y sirve pues para pintar sobre cartulinas oscuras. O imprimir. Compré estos suajes que no saben ha sido la maravilla de suajes. Me han servido muchísimo para las cajitas. Para hacer las bisagras de las cajas. Para hacer el adorno del cajón. Para hacer el adorno de la tapa de la caja. Etcétera. Las he utilizado con lata, con tela, etc. Y buenísimos. Y también compré esta hojita. Es una hojita como de texto. Y ella me mandó esta tarjetita con un mini suaje preciosísimo. Que dice hello me encanto. Está súper lindo. Vamos a ver en qué proyecto la podamos incluir. Está súper lindo. Muchas gracias Isa. Está muy lindo el suajecito. Y estos son regalitos. Mi hermana me regaló unos imanes. Que consiguió súper baratos. Y este paquete de gelatos de Fabel Caster. En colores plateado, dorado, blanco y negro. Con una brochita. Yo este ya lo había comprado. De hecho los tengo. Todavía los uso y no se me han acabado. Entonces por eso no he abierto estos. Pero ya me urgí a abrir todos estos productos. Que tengo recién comprados. Para empezar a utilizarlos. Entonces pues aquí les dejo una muestrita. De todo esto que compré. Y bueno también les voy a incluir algunas otras compras que hice. Además de eso que ya les enseñé. Compré esto en Office Max. Compré un paquete de opalinas de 50. Compré ese plumoncito. Que ya me urgí a tener uno. Porque ya se me habían acabado. De punta fina. Estas tijeras que son ecológicas. Para tela. Bueno las voy a utilizar para tela. Porque ya se me desafilaron todas las demás que tengo. Y en Lumen también compré estas esponjitas. Que son para entintar con las tintas. Y hacer las orillitas. O hacer fondos, etc. Y compré algunas otras cartulinas. Por ejemplo esta que les estoy enseñando. Está súper linda. Está texturizada. Y además tiene como unos puntitos. Así como unas manchitas. Está súper linda. Y estaba rebajada. Entonces me traje dos pliegos. Y ya van a ver el próximo proyecto del próximo mes. Está hecho con estas cartulinas. Compré también estos dos aros de metal. Porque tengo la idea de hacer un atrapasueños. O algo de macramé. Estoy regresando a hacer macramé. Y mi resortito para hacer pulseras. Que ya se me había acabado. Y bueno, creo que ahora sí ya es todo lo que tenía. A ver, déjenme ver. Ah, no. Mi cúter. Tengo. Tenía un montón de cúteres. Pero de los que son de cuchilla pequeña. No sé si los han visto. Pero son pequeños. Y ahora que estuve haciendo cajas. El cartón es de 3 milímetros. Entonces me costó mucho cortarlo con los cúters pequeños. Entonces dije. Voy a comprarme un cúter grande. Si voy a seguir haciendo cajas. Me van a seguir encargando cajas. Voy a comprar un cúter grande. Que pues para ver si realmente me sirve. O me ayuda más a hacer los cortes. Y miren. Ahí están todos los que tengo pequeñitos. Y compré también obviamente los repuestos. Hasta aquí mis compras. Y ahora quiero comentarles sobre el festejo de Gaby Cositas. Gaby Cositas cumple 10 años. Y si tú quieres festejar conmigo. La dinámica es seleccionar un video de mi canal. O algún post de mi blog. Y hacer una réplica o alguna interpretación. Publicarlo en alguna de las redes sociales. Etiquetarme con arroba Gaby Cositas. Y probablemente tenga un pequeño detalle para agradecerte. Espero que les haya gustado. Y si es así comenten, compartan y suscríbanse. Y nos vemos a la próxima. Besitos.